Disfrutando esta última noche de edición peatonal Alcina 2017, muy contento con la convocatoria de la gente, con el clima que nos acompañó y en este momento está el desfile de Gustavo Gesueli con desfile de moda de alta costura. Escuela de Actividades Culturales nos acompaña con el taller de historieta, bandas musicales nos acompañan NU y Oxígeno y Sierra, Irupe, Tarragorroz y Martín Espíndola. La convocatoria es muy grande, es una actividad para la familia, para los chicos, la convocatoria es muy grande, muy amplia así que estamos muy agradecidos a los vecinos que se sumaron a esta propuesta de la Subsecretaría de Cultura. ¿Y ya se está pensando en lo que va a ser el invierno, algunas actividades para el invierno, lo que resta del año? Sí, hay actividades que ya no van a ser al aire libre, preparadas y programadas, pero lo más cercano es la semana que viene, el comienzo de carnaval, sábado, domingo, lunes y martes, ya estamos preparados para esa actividad, también propuesta y en conjunto con la Escuela de Actividades Culturales. Se ha trabajado durante todo el año, así que bueno, estamos semana a semana, día tras día, fines de semana, con esta propuesta de verano que la verdad que nos está acompañando muy bien. ¡Gracias!